vamos con mon patrón buena buena cómo están aquí estamos en el juego del recuerdo estamos nuevamente con otro video games en esta ocasión les traigo un juego que era de arcade el mon patrón el patrullero lunar ya copyright william electronics y 1982 tenía cinco años esta web este jueguito era empezado a jugar los 67 años en el atari un juego que trataba una como pueden ver acá abajo en la publicidad era un como una como te puedo explicar era como un chip como un hammer ya con seis ruedas con ocho ruedas con seis ruedas el hueón que era todo terreno y tenía como una hueá que dispara hacia el cielo y otra que dispara hacia adelante para abrirse paso entre los obstáculos y dispara hacia el cielo para matar a los marcianos que te atacan ya el objetivo era muy simple completar un mapa que era desde la A hasta la Z con diferentes obstáculos de la A a la Z me refiero que está a cada nivel separado por letras de la A a la B de la B a la C y ahí van a cachar como es entonces que teníamos que hacer terminar el juego por completo de la A a la Z dependiendo el obstáculo que nos toque entonces ya partamos nos lo lateo más con toda la historia y vamos a cachar como era mon patrón aquí en el jueguito del recuerdo existen dos niveles solamente el beginner y el que es champion vamos a tratar de terminar los dos aquí en el juego del recuerdo entonces le vamos a estar esta hueá y partimos y ahí de arriba tenemos el puntaje 1P player 1 puntaje y tiempo peor el tiempo en esta hueá porque se supone que si tú pasas el level dentro de cierto tiempo que te ponen como límite ahí llega la letra A te van a dar un bonus entonces dentro de todo tenis que tratar de apurarte a llegar a la letra que aquí te están diciendo que llegues que en este caso sería la letra E ya yo estoy en el punto A estoy dejando el punto A al punto E ahora voy en la letra B y ahí si se dan cuenta ya he ido matando algunas rocas algunas hueás que he saltado estos hoyos ya entonces hay que tener como cuidado con todos estos obstáculos lo más complicado son unos extraterrestres que bueno no son esos rojos son unos que son como como unas pelotas que son tres pelotas que están unidas que cuando los hueones disparan te dejan un hoyo en el camino entonces esa hueá es non grata esos son los hueones que chai más adelante pueden ser a dar cuenta que los hueones van a ser como los hueones los hueones lo hueones que estos caballos de estas naves van a ser mucho problema más adelante ya y aquí creo que ya llegaríamos a la primera letra que sería la letra E ahora el próximo el próximo recorrido nos tocaría desde la E hasta la J mi tiempo fue de 69 segundos y el tiempo estimado era 80 entonces van a dar bonus good bonus point you have set a new record ya cuando no completas el average point no te dan contagio ya aquí continuamos si se dieron cuenta se hueon a cae disparar y dejó uno ya en el suelo entonces tuve que saltarlo y como siempre tenemos que ir con mucho cuidado porque más adelante nos van a aparecer enemigos muy brígidos que son plantas carnívoras tanques hueón van a ver unas minas que están en el suelo y que explotan al momento de tocarla también hueón el terreno cambia vais como subiendo una montaña cachai te encontréis con esas astillas más pequeñas y lo más difícil es que algunas rocas están muy juntas unas de otras y tenís que evitarlas ya todos estos son como los obstáculos que vais a encontrar en bomb patrol sin embargo si nos fijamos un poco más al tema aquí en la gráfica y lo encuentro espectacular para la época está la raja tenía como esa ambientación 2D con gráficos de fondo 3D por así decirlo que tenían tres planos ya en este caso tenemos la parte donde yo estoy manejando el vehículo la otra donde está la ciudad al fondo y finalmente están las montañas entonces como cada uno se mueve a diferente velocidad te da esa sensación de profundidad que igual está bien lograr este juego ¿cachai? ya vamos con mucho cuidado aquí, aquí la hueá se pone más peluda y llegamos a letra J ya voy a tomar un trago para estimular el valor además es noche de sábado no tengo nada que hacer que mejor que jugar videojuegos eh good bonus point good bonus point you have a set a new record you have a set a new record vamos wow la mina con cuidado sin tocar ninguna mina vamos nomás K no hay enemies no enemies detected vamos letra L vamos vamos se mueve medio raro el juego se tiende como a a poner un poco lenta por el tema música y tanto gráfico ya estaba preparado para el ataque marciano y aquí vamos muéranse aquí están los otros enemigos los de color rojo y los matamos rápidamente ándate weón listo vamos a letra N escapó ya y estos son los buenos que hacen hoy así que hay que estar muy atentos a las balas que caen más adelante ya vamos 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 que se puede mucho cuidado acá aunque nos vamos a encontrar vamos en la O ya llegamos el próximo sería la T y finalmente será la Z tenemos 4 carros que todavía no los guardamos ahí como de vida para poder continuar nuestra misión en este caso me demoré 74 segundos y me dieron bonus porque creo que el average time era 100 o no sé cuánto era la verdad es que no vi hay un nuevo record muy bien sigamos vamos al tiro empiezan a cagar y pa 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 weón esquivamos luego y chao ya estos weones amarillos que les tengo miedo no sé por qué me dan más miedo que los rojos y los otros weones pero me molestan mucho letra P listo aquí vamos subiendo la colina reducimos la velocidad del vehículo y nos damos el tiempo para dispararle a estas piedras que van cayendo esta es la venganza weón del personaje de Jungle Hunt po weón se acuerdan de Jungle Hunt que lo estuvimos jugando no uuu justo cuando Jungle Hunt va subiendo la colina van cayendo unas piedras en este caso hoy con mi super hammer weón demon patrol po weón con mi cañón matando piedras vamos a mi se imagina que es como un hammer weón con 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 toda esta con toda esta weón de 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 arma weón como un hammer lunar no está malo para un nombre hammer moon hammer no es malo han salido varias versiones de monpatron igual aparte de la arcade y toda esa weón han salido para el combo weón han salido para puta esa weón de la zxp las típicas consolas antiguas pero bueno yo no las probé así que no puedo decir nada de ellas obviamente weón para mi mi mejor mi mejor versión va a ser la Atari po weón si es la es con la que me crié es con la que la que cargué en la casetera es la que hice 12 y lo estuve jugando mucho tiempo vamos monpatro llegamos bueno perdí una vida lamentablemente ahí olvidé que esos weón hacían un hoyo pero no importa your time is 86 y el average era 100 así que tenemos bonus points you have a set a new record ya compadre tenemos el ultimo objetivo que es llegar a la letra z aquí vamos a tener que tener mucho cuidado con lo que nos encontremos porque creo que salen unos tanques al final o unas plantas carnívoras no recuerdo bien me llegué y me puse a jugar 0 práctica 0 nada esta noche voy a jugar el juego del recuerdo y les voy a mostrar a mis seguidores cómo terminamos monpatro nada más así que aquí no hay práctica ni nada ahí están hay que matar primero la bala y después el tanque ¿cachai? y además que la el delay de recarga del del tanque de nuestro monpatro se demora un poquito entonces bueno hay que retroceder un poquito ¿cachai? ya vamos yéndonos la colina la bala tiene que ser precisa porque al momento que perdemos una bala tenemos un delay entonces ahí nos podemos encontrar con un choque que sería no agradable vamos ya compadre los ultimos extraterrestres que nos están quedando aquí que nos están atacando ups y vamos la x falta la y y la z tratemos de que sea agradable la ultima llegada al ultimo level pues weón vamos listo y y que viene ahora ya esto weón es casi noyo ya vamos weón los weón no quieren que llegue al final a toda costa compadre z las weón son de diferente manera como hemos terminado todos los niveles y como no no cancio media son una media rara ya eso quiere decir que terminaste el nivel gainer ahora viene el nivel champion pues compadre aquí es donde aquí están los buenos cachai lo de real ya lo primero era como un entrenamiento ahora viene lo verdadero ya este es el nivel que se repite eternamente la killer screen que que tu la vayas a terminar que vaya a llegar al nivel al nivel de la zeta y que después se va a repetir continuamente hasta que tu te aburras y te vayas de ahí de la maquina de arcade y que nos encontramos cosas nuevas por acá acá ya haría eso 1 2 3 4 de mierda bueno ese cohete 1 2 3 4 cuantas veces me va a matar muérete ya eso era todo a la cuarta el hueón se tira y hueón y trata de de matarte el hueón me dejó con 2 vidas maldito como se pueden dar cuenta ya la hueá ha partido mal po' hueón porque aquí como es champion ya se pone más difícil uy brígido aquí voy a tener que hueón hacer hueón malabares para poder hueón saltar romper las piedras matar estos tanques y lo peor de todo que caen las plantas carnívoras estoy seguro las plantas carnívoras si que son brígidas estos hueones son hueón en una lata vamos vamos que se puede compadre ya ya puedo ataquenme a ver quién quiere pelea y ahí llegamos la letra E próximo objetivo la letra J otra cosa súper importante si este era un juego de arcade y en los juegos de arcade tenemos continué en este teníamos continué e infinito era una de las hueón entretenidas del juego que obviamente aquí tú morías y apretando un botón hueón voy a ir continuando tranquilamente así que por ese lado hueón o sea lo vamos a terminar sí o sí les voy a mostrar sí o sí el final lo que sí estamos viendo acá es cómo pasarlo más que todo y vamos a revisar todo el mapa en realidad lo vamos a disfrutar vamos a disfrutar esas ciudades que están del fondo allá hueón que te dan esa sensación de profundidad que está en el espacio uuuh me llegó en toda la punta el cañón vamos 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 que estos hueones no hacen hoyo ahí tenía una planta carnívoro, ¿cachai? mira como suenan las hueá imagínate que ahí avanzando te encontráis por peones con esa hueá te cagáis de miedo que esa hueá la hueá tenía vida plantas carnívoras compadre extraterrestre la zorra vamos explorando hueón la luna que la raja monpatrol hueón es rubo monpatrol hueón es rubo monpatrol todo el rato compadre el loco pelea con marciano hueón el loco pelea con marciano hueón tiene que enfrentar esas plantas carnívoras hueón mira mira esa hueá muérate ahhh ahhh vamos y como suenan las hueás más encima espectacular po hueón espectacular para la época encontrarse un juego donde hueón había varias cosas hueón no era un simple un simple pitfall po hueón pitfall 1 me refiero pitfall 2 una joya que la terminamos también en el juego del recuerdo ya no me dieron bonus estamos con 0 vía vamos subiendo a la montaña entonces tenemos que llegar de la J a la O ahora y tenemos que ser muy precisos para darle esta roca o si no fallamos uno y nos vamos a la vez igual el hueón salta acá vamos acá vamos vamos a chacar el tiro con todas estas hueás esto es extraterrestre mira hueón rubo hueón el tanque po hueón el tanque monpatrol aquí hueón la hueá esta en el de atari y sale con dos letras ojo en el osea con dos ruedas con dos letras en el de arcade hueón sale con seis ruedas po hueón es como el el que ven en la gráfica que esta abajo po hueón uuuh chucha vamos que se puede compadre bien aquí ven estos buenos que hacen hoyos vamos este buen amarillo hueón me cargan los amarillos me traen complicaciones les tengo miedo no se por qué bien llega la O no estaría faltando el nivel ya creo que este es uno de los niveles más brígidos del juego entre la O y la T y la Z hueón estos dos son los que te dejan la cagada porque porque aquí creo que los espacios son medio medio pequeños entre las rocas entre los hoyos y entre los morcianos te atacan todo al mismo tiempo y te encuentras con los obstáculos todos al mismo tiempo así que vamos a tener que irnos con un cuidado y lo más probable es que nos aparezcan algunos tanques jugando por ahí así que vamos a tratar de que no nos no nos sorprendan fíjense que ya salieron unas piedras juntas miren esa agua no se como la hice pero la pasé ya vamos la P y aquí vamos a morir yo creo que un montón de veces oh maldito me acordé que eran cuatro vamos ah vamos vamos compadre vamos monpatrol vamos patrulla monlunar tú puedes uh weón que onda ah ah planta carnívora ah no voy a dar mucho encima weón no se como va a pasar esa weón voy a tener que ir con el auto weón a uno por hora vamos vamos más apretado no puedo estar vamos ese ah más obstáculo ah ah esto puede hacer hoyo ah vamos 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 muérense los rojos vamos que se puede compadre que buen juego weón pura acción weón y llegamos a la letra T pues bueno nos estaría quedando el último objetivo que sería llegar a la letra Z estamos con cero vida si nos matan no me importa porque tengo para continuar pero igual pero igual sería rico llegar al final sin que te maten aunque se que me van a matar pero veamos que pasa acá igual tengo buen got bonus points you have set a new record you have set a new record ese ya compadre el último recorrido que nos estaría quedando acá ah ah vamos weón uh vamos weón uh estas minas weón porque están acá ah 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 vamos weón estas minas weón porque están acá ah ah yo voy mirando para adelante no me va weón uh vamos vamos ese weón hay que pideárselo ah weón buena dos le de y y y y y y y y y nos queda poquito aaaaaaah listo y fuimos esa parte sabéis como hay que pasarla weón había que ir rajado a disparar y matar apretamos el dos y continuamos de ahí mismo un continuo pues como meter una fecha más lo arcade a ver ya esa parte como era ahí aaaah no weón puta que la cague ya entonces no era necesario disparar era pasar rajado no weón vamos puta me apure mucho vamos la primera es rapio vamos aaaah también era rapio ahí po weón que onda aaaah weón pero como weón que brígido weón que brígido ya continúe otra fecha más vamos hasta que lleguemos a la zeta se te está pasando esa weón en la cumbia vamos impulso matar 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 impulso oh weón no lo tomamos bien vamos vamos concentración ya concentración nivel 10 compadre ahora la pasamos mucho no one ubicará borcow ¡Pero por qué, weón! ¿Qué onda esa roca? Y ahí hay otra más encima todavía Vamos, no me quieren dejar llegar a la Z ¡Ay, qué la da! ¡Oh, weón! ¿Qué onda, weón? Si esta weón, weón Era fácil, po, weón No era así la weón, po, weón ¿Qué onda? No puedo pasarla Ya ¡Mira el dios! ¡Vamos! Ya, salimos creo que de lo peor Un tanque, la raja La raja y no un tanque La raja, ¿cómo voy a pasar a ese tanque? Ya caché como, weón ¡Pero mata a la weón, si yo disparé! ¡Ay, weón! Ya Terminemos este cacho de una vez por todas Y llegamos a la letra Z Porque al final sí se convierte en un cacho Muere, muere, muere Disparamos, pasa, pasa, pasa Y muere Ya Esa era toda la weón Muere, 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 muere No muere nadie Nos fuimos a la concha Se me haré Dos, tres, pasa Pero ¿Qué onda, weón? Uno, dos, tres Dispara ¡Ay, no sé cómo pasa esa weón! ¡Ay, logramos salir de toda la weón! Ya listo se acabó Weón, ¿pa' qué les explico el bonus point del último nivel? No fue grato No un grato Me demoré 189 segundos Y el bonus time era el 120 Igual se puede hacer Pero hay que memorizarse ese último camino Bueno, aquí estamos finalmente ya Entonces, weón El juego empieza de nuevo Si se dan cuenta, weón Acabamos de terminar el nivel champion Ya, porque tenemos dos niveles solamente Como les decía al principio Monpatron tiene Bicainer Y tiene champion Si se dan cuenta Acá empieza de nuevo con el tema del cohete Y la weón Aunque lo termine ahora Cien mil millones de veces Trata de De cuántas veces ya lo puedo terminar Y cuánto puntaje yo puedo hacer Así que me voy a dejar morir acá Me voy a llegar la letra B Y pum, explotamos Eso era Monpatron Un juego con mucha acción Muy entretenido Bonito gráfico Divertida canción No era tan molestosa A pesar de que la música Que tiene igual Es como la tera ¿Cachai? Pero dentro de todo el juego Es la raja ¿Ya? Gráfico es bueno Buen argumento El loco Monpatron Patrullero lunar ¿Ya? El carrito dispara hacia arriba Y dispara hacia adelante La gráfica que tenía La gráfica que tenía hecho Estaba súper buena Que era la que parecía En la máquina de arcade La raja Entonces para la época Era un juego sagrado Una joya Espero que les haya gustado Este jueguito con Patrullo Aquí en el juego del recuerdo Porque es muy entretenido Yo creo que a las minas También les gustaba Bastante el jueguito Del autito Que saltaba en la luna ¿Eh? Ya pues Los dejo entonces Y nos estamos viendo En otro episodio del juego Recuerdo ahí Recordando algún otro Video game De Atari De NES O de Super NES De ahí para adelante Un abrazo Y que estén bien Cuídense